Dos muertos tras estrellarse una avioneta en aeropuerto al noreste de Florida. Dos personas murieron al estrellarse una avioneta tras despegar del aeropuerto Kailarkin de Palatka, en el noreste de Florida. El cuarto accidente de aeronaves que se ha registrado en esa zona en lo que va de año, informó hoy un medio local. La patrulla de carreteras de Florida, FHP, indicó al canal CBS 47 que la avioneta de un motor se estrelló en la noche del jueves nada más despegar del aeropuerto y que dos personas, un hombre y una mujer, fallecieron en el siniestro. Las autoridades no han divulgado los nombres de las víctimas. En estos momentos, la Administración Federal de Aviación, FHP, investiga las causas del accidente aéreo ocurrido en el condado de Putnam. La semana pasada dos pequeñas avionetas colisionaron en el aire y se precipitaron en el humedal de los Everglades, Florida, en una zona próxima a una carretera al oeste condado de Miami-Dade, y fallecieron los cuatro ocupantes. Asimismo, a primeros de julio una avioneta cayó en el agua cerca del puerto de Miami, en un accidente en el que el piloto de la aeronave resultó ileso. Y en abril pasado otra avioneta pequeña se estrelló cerca del aeropuerto internacional de Daytona Vic, en el condado de Bolusia, costa este de Florida, y sus dos ocupantes murieron. F.